Es viernes, hay capítulo de Beyblade Burst, y vamos a resimio penalizarlo. El rey demonio contra el rey supremo. Así que finalmente te voy a retar otra vez, Volta hoy. Oigan, pero no se me adelanten. Basta, el siguiente turno para batallar es el mío. Tranquilo, amigo, no te esponjes. Esponjarse mis calzones, esta es mi casa y se me respeta. Oh, vaya, vaya, esto se ve monetizable. Ok, chicos y chicas, sean bienvenidos a una increíble transmisión donde se vivirán. ¡Una excelente batalla! ¡Mírenme bien de cerca! ¡Esta vez derrotaré a Vols con mi Tangerus Belial! ¡Condremos a la leyenda entre leyendas Volta hoy contra el rey demonio Valdai Kokute! Mientras tanto, Rashad se hace la diva haciendo como que no ve la televisión. ¡Primera ronda! Por motivos de derechos de autor no les puedo dejar la batalla completa, pero ya está subida íntegramente a TikTok. Así que está aquí abajo en la descripción el enlace para que no se lo pierdan. ¡Comienza la batalla y ambos base aceleran fuertemente! ¡Se impactan en el centro! ¡Y Dangerus Belial es estallado de un golpe! ¿Eh? ¿Y para eso tanto drama, amigo? ¡Una vez más, Vol! ¡True Savior Slash! ¡Tremendo impacto con las espadas! ¡Y Belial estalla nuevamente! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡No te preocupes, Bel! ¡Valkyrie está feliz de enfrentarte una y otra vez! Pero algo cambia en Bel. Su lado demoníaco ha despertado. ¡No viene ronda! ¡Bel alza diferente esta vez! ¡Y un seguro anti-bosta aparece en su vey! ¡Eso es! ¡Un Overdrive Launch! Así que tiene el Overdrive System. ¡True Savior Slash! ¡Las espadas de Valkyrie se iluminan! ¡Y Belial es mandado lejos! ¡Da duro contra el muro! ¡Rebota con sus alas de Rubber! ¡Y apunta directamente hacia Valkyrie! ¡Ahora! ¡Dangerus Bomber! ¡Tremendo impacto sobre Valkyrie! ¡Y estalla sin remedio! Oye Rashad, Belial tiene lo mismo que tu vey, ¿verdad? Así es. Nos muestran una imagen de que Rafael también posee unos seguros en Divorced. ¡Salto a espacio temporal hacia la casa de Basara! ¡Hola señora! ¡Mucho gusto! Ah, sí que ustedes son amigos de Rashad. No los conozco y ahora los tengo que mantener unos días. Ok, pero no se preocupen. Estamos felices de recibirlos aquí en la casa. Hannah se ve medio extraña, pero finge como si no pasara nada. Salto a espacio temporal a la habitación de Basara. ¡Oye hermano! Ay, ya te dormiste. ¿Sabes? He disfrutado este tiempo que he pasado con Bel y con Ranzo. Pero, no puedo evitar extrañarte. Y sale de la habitación. Son las consecuencias de las decisiones que he tomado como Blader. Salto a espacio temporal hacia el Sparking Karina. ¡Bienvenidos sean a este enfrentamiento entre dos equipos muy fuertes! Por un lado tenemos al Rey Demonio y al Rey Supremo. Muy bien ya. El equipo ganador será el primero que asume dos victorias. La primera batalla será individual. Muy bien, yo seré el primero de ir por mi equipo. Parece que la primera persona en dar un paso al frente... ¡Es Basara! ¡Óyeme tu cabeza de hongo! ¡Se supone que yo iba a batallar contra Rashad! ¿Realmente pensaste que íbamos a quemar nuestra carta más fuerte al inicio? No te preocupes, Bey. Basara sabrá darte una excelente batalla. ¡Nos preparamos para la primera ronda! ¡Eso es, Basara! ¡Tú puedes! ¡Dalo mejor! ¿Cómo se nota que Elsie fue planeado y en cambio Hannah fue un accidente? Si quieres tener la oportunidad de ganarte un Greatest Rafael, te invito a visitar la página de Facebook de la XVL. Ellos harán un evento virtual próximamente en el cual podrás obtener uno de estos premios. Visita el enlace en la descripción para más información. ¡Nuevamente sale el seguro anti-boss de Belial! Y tan solo de un golpe, cambia la forma de Bahamut. Y ahora, ¡es víctima de una lluvia de golpes de Belial! ¡Aguanta bien, Bahamut! Bel de repente comienza a oler a Otaku y pierde la paciencia. Duro contra el muro y prepara su nuevo ataque. ¡Dangerous Bomber! ¡Tremendo impacto que saca Bahamut del estadio! ¡Dangerous Belial! ¡Final por salida! ¡Un punto para Belda y Kokuten! ¡Ay, casi! ¡Pero la próxima vez te estallaré, cabeza de hongo! ¡Segunda ronda! Y con esta imagen, termina el episodio. ¡Vamos! Gracias por ver el video.